Solitico Podcast con Emma Alfaro y Cris Solís Bienvenidos a un episodio más del Solitico Podcast, su podcast trasatlántico Hoy estamos con el señor Byron Salas, TYP de Young Promise, DJ, Tata, Mike Que la está haciendo y la está rompiendo allá en Miami ¿Cómo estás Byron? ¿Qué tal? Buena nota, muchísimas gracias por tenerme aquí a la gente de Solitico Gracias a toda la gente que nos vaya a ver también Un saludo especial a toda mi gente linda de Costa Rica y a la gente que nos ve afuera también Y nada, gracias a Dios, todo bien, gracias a Dios, todo en orden, trabajando aquí Esperando que esta pandemia va a dar un toque para poder empezar a hacer shows y todo Pero todo positivo, la verdad Primero felicitarlo por el nuevo sencillo, ADN, ya lo hemos reproducido unas cuantas veces acá en Polonia Se lo hemos enseñado a un par de compas polacos y amigas polacas Entonces aquí estamos regando el veneno Entonces, ya es por ahí, para contarles qué podemos decir de Byron Yo llevo ya bastante tiempo siguiéndolo, tenemos compas en común De hecho yo le introduje la música de Byron a Chris hace algunos meses Entonces yo le dije, madre, este es un compas, el madre está allá rompiéndolo en Miami, buena nota Entonces, madre, quisiera empezar Es que es muy toanes porque toda la historia este madre va en relación al podcast Porque quisiera empezar a preguntarle por Universal Music Pero entonces para llegar a Universal el madre nos tiene que contar cómo se fue para Miami Entonces, madre, si quiere empecemos por el tema ¿Cómo empezó Byron? Cuéntanos las historias de cuando eras DJ O lo que hacía antes, o cómo nació el interés de Byron por la música Música más que todo más de aquí, ¿no? En realidad desde Chamaquillo siempre me cuadraba mucho la música Yo me acuerdo que mi mamá y quien era el señor que nos crió Nos tenían un video ahí, como un video de alquilar películas y CDs y toda esa vuelta Me había regalado un disco, yo me acuerdo, quemado, que decía el rookie Así en el disco, como un pilot, ¿verdad? Y eso fue, madre, yo tenía tal vez 8 o 9 años, madre Y realmente desde Carajillo me gustaba mucho Yo veía mucho Daddy Yankee, yo conocí a Daddy Yankee cuando tenía como 10 años, madre Yo lo conocí en Costa Rica Entonces, madre, siempre tuve como una influencia a la música hermana Lo que pasa es que está enfocado claramente en lo mío, en mi escuela, en mi colegio, después Y uno tiene como toda esa lamentable costumbre que los costarricenses tienen como padres De decirnos a nosotros que la única manera para nosotros sueños es la universidad y demás Y esto y lo otro, entonces uno está obviamente viendo a ver cómo se hace abogado, doctor o lo que fuera Entonces yo en el colegio lo que pensaba era que iba a apenas salir al cole, iba a estudiar medicina Y dicho y hecho, yo empecé a estudiar medicina en el cole Pero ya todo el proceso del cole, ya a mí me gustaba escribir y rapeaba y me gustaba improvisar Y me gustaba así, como siempre relacionado a la música, pero muy callado No hacía nada como que muy público Y después ya empecé como a soltar videillos en Facebook Que a la gente le empezó a gustar mucho Entonces yo decía, aquí hay algo que está funcionando Si a la gente le gusta es porque no soy tan malo, ¿verdad? Entonces seguí haciéndolo y seguí haciéndolo Pero bueno, me lancé DJ cuando tenía 17 Por un compañerillo del cole ahí que más estaba DJ y todo Y a mí me gustó, me pareció interesante Y resulta que me fue muy bien, realmente le agarré la vuelta y me gustó Y empecé a tocar en bares, empecé a tocar en de los mejores clubes de Costa Rica En San Ramón, en Jacobo, en Chepe Y me empezó a ir bien, gracias a Dios Igual estudiando medicina, estudiaba medicina Y después de un año de estar en medicina, yo dejé la carrera botada Porque como que tomé la decisión de que tenía que letear Tenía que letear porque hacía falta mucho la parte económica michosa Realmente tuve que dejar de estudiar medicina Me enfocé a bretear, me metí a un call center Y bueno, ahí dándole Y pues ya después 2018, en enero 2018 Fue que tomé la decisión de lanzar mi primer sencillo Profesional que es Dile Y esa pieza fue como súper importante Para mi carrera Más hasta la fecha de hoy, Dile Mucha gente que todavía me etiqueta Yo casi ya no la comparto Cuando me etiqueta no reposteo Porque estoy más enfocado en los sencillos nuevos Pero para mí es increíble Que hasta la fecha haya gente que esté ahí como más Todavía es mi favorita Y así, entonces Saqué esa pieza Me dio un buen recibimiento Costa Rica Gracias a Dios Eso fue enero 2018 Febrero 2018 Viajé a Miami Por primera vez Para conocer a Lil Genius Un productor de Puerto Rico Bastante grande Y conocido en la industria Trabajé dos temas con él Él hizo las pistas de dos de mis canciones Que fueron Confusión y Enviciado Entonces ya ahí yo empecé como a tener Una perspectiva internacional De lo que yo estaba haciendo Y mucha gente me decía Como más Usted no se puede quedar aquí en Costa Rica Porque usted está haciendo las cosas Muy diferente a lo que acostumbran Hacer los ticos Lamentablemente Es como una costumbre de nosotros En que si vemos algo como tico La gente se acostumbra a decir Es charralo Está mal hecho Fijo es una mierda O esto y lo otro Entonces por ese lado Yo quería marcar como esa diferencia Yo dije Oye en adelante Si yo saco un video Si yo saco una canción Va a ser con la mejor producción posible Va a ser con el mejor video posible Va a ser con la mejor portada posible Y vamos a empezar a darle Para que la gente vea otra cara De un artista de Costa Rica Que no solo nos está chen de eso De charrales De esto y lo otro Y pues por ahí más o menos Son como los inicios Ahí por encima Está contándoles Conoce No madre Super tuanis Que quería preguntar Para retomar un poco De los inicios de Byron Byron vivió en Estados Carajillos Madre ¿Qué tal crecer en un país Que no fue de Costa Rica Y luego volver a Costa Rica? Una Para un niño Siento yo que es un cambio Complicado De asimilar en el momento ¿Me entiendes? Ya cuando uno está en el lugar Uno se acostumbra Pero nosotros Mi mamá no tenía Así como Una muy buena situación económica Entonces mi abuela Le pidió a mi mamá Que nos mandara A mi hermano mayor Y a mí Para que ella nos mantuviera Mientras mi mamá se ha acomodado Se suponía que era un plan de un año Pero bueno Se extendieron cuatro años Que fueron cuatro años Sin ver a mi mamá Sin ver a mi familia Ni a los pocos amigos que tenía Porque en realidad estaba muy niño Tenía cinco años Pero bueno Llegué a Carolina del Norte Llegamos a vivir en En Lincoln Que no es un lugar Súper Verdad Súper desarrollado Ni nada por el estilo Vivíamos en unos apartamentos Súper económicos Y ahí como La escuela Y los apartamentos Y nada más Y pues sí conocimos Hicimos fuertes amigos En ese proceso Pero Siempre es difícil Madre Creo que para ningún costarricense Que salga del país Puede decir que es sencillo Porque Porque se está mintiendo Madre Y uno tiene que Empezar a ver como Como las costumbres Y la cultura Y esta gente aquí Está súper desarrollada Y nosotros estamos Súper atrasados Entonces A veces A veces uno se siente Por debajo del pie De muchos Porque Ellos Se ponen a ellos mismos Por acá Y nos ponen a nosotros mismos Por acá ¿Verdad? Entonces Pues por ese lado Como niño No fue tan Tan complicado Porque yo Como niño Estaba en la escuela Nada más Estudiando Y pues hasta ahí ¿Verdad? Y la verdad es que La pasé súper bien Y ya cuando volví a Costa Rica Fue para mí lo mejor Porque yo volví a Costa Rica A los 8 Hice mis amigos De verdad Los amigos que tengo Hasta hoy día Y estuve en Costa Rica Hasta los 18 Que no viajé del todo O sea en 10 años No viajé del todo Porque estábamos En todo el papeleo De la residencia Y toda esa vuelta Entonces Hasta los 18 10 años En Costa Rica Esos 10 años Fueron los Los más importantes No les voy a mentir Ahí ya salí del colegio Y empecé a estudiar Y ya después Fue que tomé la decisión De venirme para Miami En el 2019 Pero fue ya por mi música Más que todo Porque todavía me duele Cada vez que yo viajo A Costa Rica El día que yo vengo para acá Yo me vengo llorando No falla Yo creo que ese es un proceso Yo creo que es un proceso Muy común Y ojo lo que está diciendo Byron, Emma Porque Le ha pasado varias veces Nosotros acabamos De ir a Costa Rica En diciembre Y cuando volvimos Yo pasé Yo creo que fue El peor mal de patria Ni siquiera cuando vine La primera vez Creo que fue ahora Que fui a Costa Rica Y cuando volví Tuve el peor mal de patria No podía como aceptar El Más que yo de verdad Quiero estar en Costa Rica En serio No quiero estar acá Es que Byron dice Ahora muy tanes Son países muy desarrollados Sí Se llega aquí A donde usted ve La cultura O donde usted ve Las calles Es muy pichudo Pero cuando usted vuelve A Costa Rica Se siente como No está hablando del clima Se siente como que Se siente realmente La gente Se siente El abrazo El abrazo del pueblo La calidez de la gente Sí También uno aquí En estos países Que son más desarrollados Es más La gente es más como un robot ¿Me entiende? Todo el mundo No es así como que Usted se encuentra gente De hecho yo en Miami En Miami No hay muchos ticos En realidad no hay muchos ticos Y toda la gente Que a mí me conoce En el edificio en el que yo trabajo Mami Quieren un montón Y se llevan súper bien conmigo Porque nosotros Tenemos como esa Tal vez esa calidez Los ticos tenemos esa vara Que siempre andamos sonriendo Y siempre andamos ahí En la buena vibra Y todo Y aquí digamos No es tan así La cultura Aquí todo el mundo Es como un robot Literal Es al trabajo A su casa Nada de Como de amabilidad O tomar ese Ese paso extra Para ser Mucho más amable De lo que la gente Está acostumbrada a hacer Pero es algo Que nosotros Ya traemos En nosotros ¿Sí me entiendes? Los ticos ya lo traemos No es que lo forzamos Ni nada por el estilo Entonces madre Sí es como complicado Ese mal de patria Además de que yo tengo Mi hija en Costa Rica Y tengo mis compas Entonces Claramente para mí Adaptarme Durante estos dos años Que he estado aquí Ya madre Este No ha sido sencillo Y no Ni siquiera considero Que estoy adaptado Todavía a la idea Pero Pero Hay tanto Tanto progreso Que he tenido Y he logrado Tantas cosas Que me hacen sentir Tan orgulloso Y lo que hacen Es que Me hacen sentir Más fuerte Entonces Tal vez por ese lado Yo vuelvo a Costa Rica Y en Costa Rica Lo único que hago Es ver a mis compas Enfiestarme Estar comida Y perder tiempo Por así decirlo ¿Me entiendes? Perder tiempo Y perder harina En cambio aquí Estoy produciendo ¿Me entiendes? Mi tiempo vale oro Aquí entonces Es como esa Esa balanza Yo claramente Amo mi país Y quisiera estar allá Hay muchas cosas Que me gustaría Que mejoraran En mi país Y uno estando aquí Uno dice Ojalá Estas cosas Fueran así En el país Igual Uno está aquí Y uno dice Ojalá las cosas Fueran como en mi país Entonces es como una confusión Hay un desbalance Pero Pero pues nada Yo creo que eso es para valientes Las decisiones Que nosotros tomamos Tanto yo como ustedes Es para valientes Y para soñadores Y para gente Que quiere una mejor vida Y que quiere vivir más Allá Del salario De Costa Rica O sea Yo nunca pensé Ni siendo médico A mí me decían Cuando usted se gradúe Va a ser médico Usted va a ganar Dos mil Dos mil doscientos Dos mil quinientos Dólares al mes Y se hace un par de Guardias a la semana Va a ganar un poco más ¿Me entiendes? Y yo genero aún más de eso Aquí ¿Me entiendes? Entonces Son muchas varas Que uno tiene que poner Ahí en juego Pero Yo creo que Poniendo un paréntesis Sobre 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 el tema Hay algún consejo Digamos Si yo soy una persona Que estoy escuchando El podcast ahorita Y me encuentro Como en esa intriga O en ese muro Que yo digo Madre no sé Realmente Tengo esta oportunidad De ir a A vivir a tal país Porque Porque me salió una beca O porque me salió un trabajo ¿Usted qué le diría A esas personas? Como ¿Qué es lo que realmente Debería seguir Una persona de esas Para poder hacerlo? Yo creo que Lo más importante Madre Sea cual sea la situación Si se van a venir A Estados Unidos Ya sea sin papeles ¿Me entiendes? Que mucha gente Me lo pregunta en Instagram Es que yo solo tengo Visa de turista ¿Qué me aconseja? Quiero irme a trabajar Quiero buscar una nueva vida La gente que Consigue un intercambio La gente que consigue becas Yo lo veo así Yo siempre Lo he dicho así A mi familia Y a mis amigos Yo prefiero tener La piel raspada O con cicatrices A tenerla intacta Por no intentar Arriesgarme a hacer ciertas cosas Honestamente Creo que Si usted se viene Si usted tiene una visa De seis meses Si usted viene a Estados Unidos Y pues resulta que no le funcionó Y que le fue mal Pues simplemente se devuelve ¿Me entiendes? Pero lo intentó A estar en Costa Rica Y haberse quedado con esa intriga Y no sé si hacerlo Cuando yo me vení para Miami Yo estaba en una intriga Súper complicada Porque la mamá de mi bebé Estaba embarazada Y yo ya tenía el plan De venirme para Miami Hace tiempo Y yo Pero es que ahora tengo La mamá de mi bebé Y no ¿Me entiendes? Yo no quiero que mi bebé Crezca sin mí Esto y lo otro Y yo fui a una entrevista De trabajo Porque estaba buscando trabajo Así de increíble Y todo se alinea En la vida O sea, yo no sé Si Dios, el universo ¿Quién? Pero todo se alinea A que uno le salga Como de la mejor manera Siento yo Y madre Yo fui a esa entrevista Y el madre que me entrevistó El madre me dijo a mí Apenas yo entraba En la entrevista Es un señor O sea, no estoy entrando En una entrevista Con uno de ustedes Que uno dice Por lo menos es un jovencillo Uno puede entender Que escuche reggaetón No, estaba entrando En una entrevista Con un señor ¿Me entiendes? Y el madre me dijo ¿Usted va a ir a Salas? Y yo así Yo me quedé así Y yo ya había sacado Varios temas Y el madre reciente Era sola Y el madre Mientras me está entrevistando El madre pone sola En la computadora El madre Estamos sentados En un edificio Y el madre me empieza A decir que porque estoy ahí Que no sé qué No sé cuánto Entonces yo le cuento Más o menos A la situación En la que estoy viviendo En ese momento Yo más estoy En una toma De una decisión Súper importante para mí Entre irme a Miami A perseguir mi sueño No conozco a nadie en Miami No tengo familia Ya simplemente Me voy a ir solo A ver a quién veo A ver a quién A qué artista me topo A ver a qué producto me topo Y a ver si me consigo Una oportunidad O quedarme aquí Si usted me da el trabajo Y después si funciona ¿Verdad? Y ir echando Para adelante con mi hija Y eso es lo otro El madre me dijo Más yo Soy diseñador de moda Si yo tuve La oportunidad De irme para Italia Una vez Y no me fui Me dice el madre Y me quedé con esa intriga Y yo estoy aquí Que amo mi trabajo Pues sí Pero yo estoy aquí ¿Entiendes? Me decía el madre Sí Vamos Me decía el madre Yo lo voy a dejar al aeropuerto No, no haga lo que yo hice Me dijo el madre Me hacía una entrevista de trabajo Cuando se supone que yo voy Para que usted me dé mi trabajo ¿Me entiendes? El madre me debería estar hablando De la empresa Entonces madre Yo Qué jeta madre Yo todo se alineo el chile Por un motivo madre Y yo tomé la decisión Compré el tiquete Dije Mi hija nace tal día Voy a comprar el tiquete 15 días después Para quedarme con la mamá Mientras Se recupera un poco De la cesárea y todo Y literal Eso fue lo que hice O sea Me quedé 15 días con mi hija Fue el peor dolor de mi vida Más el día que yo me vine Pero hoy por hoy estoy aquí ¿Me entiendes? A mi hija no le hace falta nada Gracias a Dios Estoy mucho mejor De lo que estaba cuando llegué Y creo que sí madre Si me hubiera quedado en Costa Rica Me hubiera tenido la piel intacta ¿Me entiendes? Sin cicatrices Sin raspones Pero estaría ya con la intriga Tal vez con el dolor interno Tal vez no la cicatriz en la piel Pero interna Que hubiese pasado Y lo peor madre Es que esas heridas Esas heridas De cuando uno jala Dice curan Pero el dolor interno De que usted no jaló Es para toda la vida Ve a este madre por ejemplo Que no lo contrató Mate una pregunta ¿Con qué? Porque nosotros aquí Nosotros Gracias a Dios La empresa nos pagó los tiquetes Nos pagó las maletas Byron se fue solo ¿Con qué llegó Byron a Miami? No nada Yo tenía Yo tenía un ahorro Literal Si no me acuerdo mal De dos mil Dos mil quinientos dólares Por ahí De ahí yo agarré Yo compré mi tiquete Y me vine para Miami El primer día que llegué Yo tenía un maestrillo Que estaba viviendo aquí Que no era mi compa Y no lo conocía Pero el madre me conocía Y me seguía por mi música Y eso y lo otro Entonces ese madre Como que me anduvo jalando En carro unos días Pero yo madre fui Y me quedé El primer día que llegué Yo tenía rentado un cuarto En un lugar que ya yo Lo había conseguido por internet Y todo lo demás Me quedé tres días En ese cuarto Y tuve como una situación Con el señor Que me rentó el cuarto Entonces madre Simplemente me fui No era lo que estaba funcionando En el momento Entonces me fui No sabía para dónde ir Me fui un viernes A las tres de la madrugada Entonces madre Yo me fui en Uber Caí en un hotel ahí No podía Yo estaba buscando hoteles En internet Pero todo era demasiado caro Y yo decía Si me puedo pagar hotel No sé cuánto Voy a tener que pagar Porque no sé hasta cuándo Voy a conseguir cuarto Entonces si me puedo pagar Este hotel Se me había la plata En tres días Se me había la plata En cuatro días Entonces madre Así haciendo cuentas Y literal conseguí un hotel Que era como 60 dólares En la noche Madre Horrible Lo más deshaciado En lo que yo he dormido Mi vida Madre Yo soy cero delicado O sea yo he dormido En el piso Yo he ido a Limón Madre Mi familia es de Limón Y a mí no me da pena Dormir en una hamaca Nada madre ¿Me entiendes? Pero madre Un lugar deshaciado Horrible madre Y ahí me quedé Semana y media Después me quedé Como otros seis días En otro hotel Que era un poco mejor Mientras buscaba trabajo Madre Buscaba casa Buscaba apartamento Buscaba un cuarto Lo que fuera Y ya bueno Encontré un cuarto Madre Donde una familia Ahí venezolana Que yo le agradezco Mucho todo lo que hicieron Pero tenían unas costumbres Súper Súper distintas A lo que yo estoy acostumbrado Y madre Eran como 15 personas En una casa De tres cuartos Y practicaban una religión Ahí como hindú Entonces era como Varas de sacrificios Y varas de dormir En el piso Entonces madre Usted entraba a la choza A las 11 de la noche Después del brete Y estaban durmiendo En el piso de la cocina Cuatro personas En el piso Frente al baño Otras tres personas Y así Madre Una vara rarísima Y yo durmiendo En un cuarto solo Porque yo había rentado El cuarto solo Pero madre Una vida Y vivir así rarísima Y estuve Como un mes y medio Y ahí Me salió la oportunidad De venir para acá Que aquí es un estudio Grande Tengo mi estudio Para producir Y para hacer música Tengo mi cuartito Mi cocina Pero sí El inicio fue Creo que Yo me lo esperaba Yo no vine aquí Pensando que iba a ser sencillo Pero madre Fue una vara Entre tristeza Entre llamar a mi hija Y estar como deprimido Por el lado de mi hija A estar Madre Realmente estoy haciendo aquí Lo que O sea Me va a salir la vara ¿Qué va a pasar? Esas dudas Madre Todos los días Yo me iba a parquear Afuera de estudios De música Yo veía que Que se yo Raúl Alejandro Publicaba que estaba En X estudio Entonces yo me ponía En Google Y me iba a parquear Afuera Para ver en qué momento Veía a alguien Y así Más lo hice Durante dos Tres semanas Y conocí gente Conocí a Sech Conocí a Justin Quiles Conocí a varios artistas Productores Dueños de disqueras Me fui un poco Involucrando más En la industria Fui estudiando más En la industria Pero no Empecé a abrirte A parqueando carros Y no fue por eso Que se me dio Lo de la disquera Fue por mi trabajo Gracias a Dios ¿Cómo fue ¿Cómo fue esa anécdota Madre De O sea ¿Cómo llegó a esa disquera? Madre Sí Fue Como le digo Fue En ese proceso Que yo fui A tocar puertas Todas me las cerraron O sea De hecho El contacto más cercano Que tuve con una disquera Fue con Rich Music Que es la disquera Que actualmente Tiene a Sechi Alex Si no me equivoco Justin Quiles También está en esa disquera Y Madre Tuve como contacto Con ellos Me pidieron que les enviar Un correo No sé qué No sé cuánto Pero al final de cuentas No me volaron pelotas Todo bien Gracias a Dios En realidad Madre Y ya después de eso Madre Empecé a parquear Carlos Madre Yo estaba en un edificio Entré a un edificio Primero Madre A las dos semanas De ese edificio El manager del edificio Yo le caía mal Simplemente desde el día uno Que yo llegué Y me lo presentaron Madre Me dio los tatuajes Y me hizo comentarios Y ya yo sabía Que ya Madre Yo le caía mal Entonces a las dos semanas Madre Me llamó a mi empresa Que querían que me quitaran De ahí En la empresa que yo trabajo Le ofrecen servicios de ballet A un montón de edificios De Miami Entonces no era Que me estaban despidiendo Sino era que Necesitaban que me pasaran Otro edificio Entonces bueno Madre Resulta que en ese En ese proceso De que estábamos buscando Un edificio Los edificios que me estaban ofreciendo No se adaptaban Con el horario Del segundo trabajo Que yo tenía Yo estaba trabajando También parqueando Carlos En ballet En el estadio De béisbol De los Marlins Aquí en Miami Entonces madre No se me Bueno y más allá Para no hacerlo muy largo Casi que estaban Que me iban a despedir Porque no se podía No se podía Como en mi horario Y la manager del estadio Que estaba en ese momento Me pidió Dijo que quería Llevarme al edificio de ella Entonces madre Me llevaron al edificio de ella Resulta que caigo En ese edificio Y dime Ahí vive Ozuna Ahí vive Janet Que está en piso 21 Vivo un montón de productores Gente importante En la industria El edificio me encanta Madre Hoy por hoy Sigo en ese edificio Madre Sufrase ya Casi dos años Madre Que estoy en ese edificio Me subieron a supervisor Madre Me subieron el salario Madre En corto tiempo Me empezaron a salgar Buenas Madre Y gracias a ese edificio Conocí a un colombiano Madre Que me Me pidieron cubrir En otro edificio Madre Que había faltado Madre En otro edificio Cuando me llevaron A cubrir ese edificio Ese colombiano Ya me había dicho Que en ese edificio Vivía alguien Madre Me decía Madre Yo no sé Qué hace ese señor Me decía Pero ese Madre Está involucrado Con toda esa vara La música Madre Yo lo he visto Con Talía Yo lo he visto Con este Con otro Con aquí Con allá Entonces Madre Me decía Ese Madre Es alguien importante Y realmente Ya yo busqué Quién era el señor Y es el vicepresidente De marketing De Universal Music O sea Horacio Rodríguez Y Madre Yo llegué Y ahí en el edificio Él me dijo Se lo juro Madre Madre Me dijo Madre Entre 7 y 8 De la mañana Se me baja Siempre a tomarse un café Y me dice Porque yo siempre Debo el carro parqueado Y nosotros siempre Se lo acomodamos Me dice Véngase antes de eso Y espérese A ver si lo logra ver Y literal Madre Yo llegué a las 6 y media Y como hasta las 9 y media Madre Más o menos Él me venía saliendo Y yo Madre Lo esperé Y el Madre Se sentó a hablar conmigo Me regaló una conversación De 30 minutos Madre Madre Nos sentamos a hablar Le comenté de todo un poco Y el Madre Me dijo El siguiente día Se iba para México No me acuerdo Si era con Sebastián Yatro Con quien era Que iba para México Y el Madre Me dijo Cuando vuelva el martes Yo lo llamo Y yo Si No me va a llamar Verdad Yo ya Es lo más negativo No me llame Nosotros lo llamamos Verdad Y literal Madre Llegó martes Y me citó Al jueves Dos días después Y eso fue Hablándole Que yo me fui De Costa Rica 5 de marzo El 2019 Y eso fue El 22 de mayo O sea Cuestión de dos meses Y un par de semanas Madre Y el Madre Me citó a las oficinas De Universal Music Yo llegué a las oficinas Y tenían un folder Imaginamos Estos son los puntos De contrato Queremos trabajar con usted Queremos firmar Y yo Madre Yo ocupo Mil seguidores En Instagram O sea No tenía Nada como que ofrecerle Una disquera tan grande Si me entienden Como que Las disqueras de ese nivel Buscan artistas Que tengan Billete Que les estén ofreciendo Un negocio Porque madre Si yo tengo 8 mil visitas 8 mil seguidores Significa que yo saco una pieza Y no va a ser muy viral Yo no voy a subir más De lo que más tenía De Dele Creo con 200 mil visitas En Spotify Entonces yo Lo que más cuesta Llegarle a la gente Ese es el proceso Más difícil En todo negocio Lo que más cuesta Llegarle a la gente Que la gente Compre su producto Entonces Que ellos apostaran a mí Con ese nivel Que él Horacio Que hoy por hoy Es como si fuera Mi tata Yo le escribo Todos los días Es una pieza de oro Y yo la aprecio Un montón Y fue como Como se dio La firma Con Universal Pero todo pasa Por un motivo Yo estoy súper Súper contento Y agradecido Con el proceso Sí, bueno Bueno De hecho Bueno Fue un boom Cuando Iron Firmó con Universal Si me corrige Pues puedo estar mamando aquí Pero Es el primer costarricense En firmar con Universal Yo sé que algunos otros Estuvieron con Sony Creo que Tapón Estuvo con Sony Algún tiempo Pero yo creo que Es el primer tico Que firma con Universal Music Que creo que ahorita Universal está en la En la pura fama Con los artistas Sí, sí, sí En realidad Cuando a mí me firmaron Eso fue lo que Lo que Se escuchaba Y lo que yo realmente No fue como que hice Una investigación Este Sobre eso Madre Pero Pero sí Lo que me decían Por parte de la disquera Lo que me decía Mucha gente de Costa Rica Era que era el primer artista De Costa Rica Firmado por una disquera Multinacional Urbano Primer artista Hombre Urbano Firmado por una multinacional Después me dijeron Que era Que era Solo por 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 Universal Music Que no era multinacional Que ya había Han habido otros artistas Que estuvieron con otras multinacionales Pero bueno Sea lo que sea Sea era el primero En estar con Universal Music Y igual Era el orgullo No por decir De que Soy el primero en Costa Rica Soy el número uno en Costa Rica Nunca fue por eso Simplemente fue un orgullo Para mí Y yo lo hago por mí O sea Yo no soy de que Si mis canciones no venden O no sean número uno Yo me deprimo No más Yo las hago Porque a mí me gusta Hacer esta Madre Madre Ese Con eso Metiéndose con ese tema Es que eso Para mí es tuanis Porque digamos La esencia de Byron A mi parecer Sigue siendo Byron Sigue siendo Byron Haya firmado O no haya firmado Sigue siendo la música Que el mal le cuadra Y la gente Que le cuadra Porque muchas veces pasa Madre O no sé Chris Si usted sintió Pero siempre hay como Como un mal Si yo como uno siempre Como mala vibra De gente a veces Que quiere que a uno Le vaya mal Entonces Madre Siempre Lo tuanis es Lo tuanis es como Madre Guardar las barras Personalmente Yo creo que Como Madre Firme con Universal Music Está muy cool Madre Para mí Para mí Que soy seguidor Del reggaetón Madre Y no me da cuenta Madre De decir Que yo Madre De carajillo Siempre me he cuadrado El género Madre Yo le cuento A mis compas Polacos Yo le digo Madre Si pero es que Nos ponen Maluma Porque lo más Aquí en Polonia Conocen a Maluma Les encanta Maluma Es como El dios del reggaetón Para los madres Maluma Y J Balvin Y Despacito Entonces Hay un mundo Más allá Por ejemplo Este más Tico Porque ya Le da mucha gracia No en serio Él es Tico Yo si Él es Tico Y él se ha firmado Por Universal Music Entonces ya les explica A uno como Toda la trama Entonces Madre Es como Para mí Es como Enorgullecerse De ese tipo De personas Que salieron afuera Por ejemplo Esta madre De David Noah Que estuvo nominado En Grammy Normalmente No le damos pelota No cuantificamos Lo importante Que es eso Inclusive como país Es abrir puertas Claro Claro Eso es totalmente cierto Y lo que Porque a mí me pasó Muy parecido Con cuando Emma me enseñó La música Byron La primera vez Fue una canción De hecho yo la tengo acá Porque ahora la estaba Escuchando Toca Con Matt Hunter Y Kobe Cantillo Y yo Y Emma la puso Porque realmente Emma pasó Yendo mucho La música Byron Y Emma la puso Y yo Madre que buena pieza Y me dice Mamá ¿Sabes que ese Madre Byron es Tico? Como Matt Chile Más y más Costa Rica Es Tico Madre yo Increíble Madre Qué bueno Mucha gente Súper bien Porque Ya lo relaciona A uno Con la industria De afuera Lo relaciona A uno Como más Internacional Y eso es importante Porque yo creo Que ningún futbolista Ningún Ningún deportista Del país Que empieza a jugar En primera división Quiere que aves En primera división ¿Me entiendes? Todos los futbolistas Cada vez que hay un mundial Y quiere que los fichen Para la grande liga ¿Me entiendes? Quieren venir a Europa Quieren ir a Europa ¿Me entiendes? Quieren buscar una oportunidad Más grande Y eso es importante para mí Tal vez no soy tan conocido Como son otros artistas Dentro de Costa Rica Me falta llegar a ese público Porque cuesta Madre Y el Tico es exigente Pero ahí estamos Madre Poco a poco Tengo un apoyo Y una base De seguidores Bastante importante Que me motivan un montón Porque me recuerdan A diario Que ustedes hacen las cosas bien Y Madre Creo que la barra va bien Madre Realmente lo que llevo Yo dos años y medio Tres años Y me voy a estar en esto Y gracias a eso Le he logrado cosas importantes Ya voy a terminar Mi primer contrato Madre Si todo sale bien En los siguientes meses Y de ahí Madre Lo que Dios quiera Después de eso ¿Me entiendes? Puede que Universal Decida quedarse conmigo Y me extiendan Y pues ya pasemos A grandes ligas Aún más grandes De lo que ya estamos jugando Y ya algo más serio Madre Este Puede que Que no ¿Verdad? Lo que Dios quiera Puede que me tenga Que ir independiente otra vez Que tampoco me da miedo En lo absoluto Madre Gracias a Dios Se ha aprendido A ser todo independiente Entonces Pues ahí Madre Estamos viendo Que todo salga De la mejor manera Y yo sigo haciendo musiquita Madre Ahorita se viene Una nueva pieza Madre En el siguiente mes y medio Si yo lo permito Para Colombia Voy a ir a Colombia A grabar un video nuevo Madre En la siguiente semana Y después de ahí Vamos a sacar Un EP Madre Si todo sale bien Mi primer EP Madre Ya con unas 7 8 canciones Por ahí Y ahí dándole Madre No dejamos de trabajar Madre Es complicado Balancear el trabajo Mío Como ballet Y tener un poco De tiempo Para hacer música Porque yo trabajo Muchas horas Porque aquí es muy caro Vivir Madre Entonces Madre Para que a uno Le salgan las cuentas Madre Hay que trabajar ¿Me entiendes? Hay que trabajar Sus 80 horitas A la semana Mínimo ¿Me entiendes? Y pues Ya yo desde que llegué Acá estoy acostumbrado A eso Entonces Entre cansancio El tener pocas horas Para dormir Y Verdad Pero es un sacrificio Y la verdad Es que me siento orgulloso Todos los días Todos los días Me acuerdo Madre No Felicidades Felicidades Madre Por esa mentalidad Madre Yo creo que al final Con quien sea que Byron Haya firmado O esté firmado Creo que al final Sigue siendo Byron O sea Yo creo que Ninguna disquera Hace el artista El artista se hace Y se mantiene Por sí mismo Bueno Es mi opinión Madre Vuelvo y repito Yo soy experto Solo que llevo Como 20 años De escuchar reggaetón Y seguir toda la escena ¿Qué te iba a preguntar? Madre Una hora muy tonis De Byron Quizás saliéndonos Un poco Del contexto Madre Pero como Byron Hace música Y en Estados Madre Nunca he visto Que hayas tenido Alguna bronca Con algún artista Nacional Porque muchas veces Yo he visto broncas Y creo que Madre Se ve mucho Ambiente A veces un poco pesado Quizás en el ambiente musical Pero yo A Byron Nunca he visto Una bronca Me corregir Me corregís Creo que nunca Ha habido Un problema No Madre Vieras Que Como todo Siempre hay rumores Siempre hay gente Que le llega a uno Con chismes La gente le gusta La gente le gusta La polémica Eso vende La gente le gusta Además En el género En el que yo estoy Les encanta Todo el tema Las tiraderas Todo el tema urbano Que se rapea El maleanteo A la gente le gusta ¿Me entiendes? Entonces Por mi parte Gracias a Dios Hasta la fecha No he tenido nunca Ningún O sea En lo absoluto Porque yo Yo creo que eso es Más que todo Le pasa como a la gente Que anda buscando La gente que anda buscando Problemas A la gente que anda ahí Como metiéndose En ese lado de la industria Yo me mantengo En mi esquina En mi rincón Madre Yo me mantengo Haciendo lo mío Haciendo mi musiquita Tratando de aprender Tratando de ser mejor persona Yo trato de transmitir Por medio de mis redes Y mis plataformas Una vara de más motivación De más trabajo De lucha De esfuerzo De sacrificio En contra de Una vara De ser el número uno Y el mejor artista Y que nadie ha hecho Lo que yo he logrado Y que yo sí Porque a mí nunca me gusta Yo no soy así Nunca he sido así De carajillo Y nunca voy a reprocharle A nadie lo que tengo Ni mucho menos Mis cosas materiales Ni lo que he logrado Ni nada por el estilo Porque yo no soy así No me gusta ser así Pero sí O sea Un par de veces De hecho recientemente Ahí como que llegaron Unos rumores De otro artista Que la gente De verdad Que me habían dicho Que él había publicado Unas cosas en redes sociales Y que lamentablemente No hay muchos artistas En Estados Unidos En el género urbano Haciendo lo que yo estoy haciendo Entonces si estaba dirigiéndose Alguien de Estados Unidos Que es Tico Pues como que La indirecta Y va muy directa ¿Me entiendes? Me decía Más que toda la gente Y pues entre varios compillas También me lo dijeron Me lo comentaron Yo dije O sea Realmente hasta que No mencione mi nombre Yo no tengo por qué Hacer ningún comentario Respecto Ni me interesa Tampoco O sea Pueden hablar Todo lo que quieran Gracias a ellos Yo soy súper transparente Con mis redes sociales La gente que me sigue Me han visto Ebrio Hasta el culo En un live mío Porque yo no cierro Esa puerta a nadie ¿Me entiendes? Yo no soy de que Voy a enseñar En mis redes sociales Solo lo bueno O solo mi parte buena No O sea Ustedes me van a ver Breteando Me van a ver triste Me van a ver llorando Me van a ver feliz Entonces eso Eso le deja un espacio Muy pequeño A los demás artistas Que sufren de envidia De llegar a usar Algo en contra Mía ¿Sí me entiendes? Entonces yo realmente No gracias a ellos No he tenido como nada AN sí fue un desahogo Como para eso No sé si lo sintieron Yo creo que la gente Lo sintió muy fuerte En ese sentido Y la gente Le gustó mucho Porque fue como Yo nunca he sido A hablar más de la cuenta Pero AN fue una noche De esas Que estaba como Con mucho en mi cabeza Y tenía situaciones Ahí con el trabajo Y familiares Y demás Y estaba súper estresado De que estoy súper estresado Lo único que quiero hacer Es música Para sentirme bien Me empiezan como A molestar Los colegas Por así decirlo O gente Que en lugar de apoyar En lugar de creer en la vara Vienen a tirar la mala Porque ustedes están allá Y no les ha ido bien No es mi problema ¿Me entiendes? Sigan su proceso Vivan su proceso en paz Y van a ver que les va a ir bien Pero si ustedes están ahí Molestando a los demás O viendo a ver como Hacen para apuntarle Los dedos a los demás Y para señalar a los demás De que están haciendo algo bien A ustedes No les va a ir bien ¿Me entiendes? Entonces esa noche Me sentí a una vara Y me puse a escribir Y salió ADN Y fue como un desahogo Así fue como un desahogo Para la gente que me envía Para la gente que me tira la mala Para los pocos amigos que tuve Que me salieron virados Y me salieron falsos Que durmieron en mi casa Me comieron en mi mesa Y hoy por hoy yo les digo Gracias madre Porque gracias a ustedes Uno se da cuenta Que no en todo el mundo Se puede confiar Gracias a ese tipo de gente Uno se da cuenta Que uno tiene que seguir Enfocado en lo de uno Sea lo que sea No importa Si usted o usted cree en mi Yo creo en mi suficiente Como para Para seguir luchando Y para seguir trabajando No necesito que nadie más Creea en mi ¿Me entiendes? Cierto Realmente son muchas enseñanzas Siempre hay que tratar De agarrar lo positivo De todo La buena para todo el mundo Y para los demás artistas Todo el mundo haga su dinero Todo el mundo haga su platica Que salga adelante Y ya Bueno para mí A mi ADN Me gustó bastante Me gustó mucho Eso O sea Si se sintió Si se sintió Perdón Chris Si se sintió Este Pesado O sea no pesado O sea la canción es pesada La canción es pesada Y Y Y el video es pesado Madre De hecho Chris y yo Estábamos justamente hablando Antes del podcast De que nosotros tenemos Nuestros propios O sea Nosotros no estamos en el medio No nos interesa mucho Pero yo dije Madre yo creo que este Madre tuvo como ahí Como un rosecillo Con tal Porque se vinieron estos posts Y luego se van a tirar ADN Y luego justo antes de tirar ADN Se tiran unos posts en negro Se le está contando a Chris Pero lo más importante Madre Es como la apreciación A los compas Madre Es una verdad que a mí Que a mí me cuadra mucho Es ver como la presión Que usted sí tiene Y con los suyos Con su familia Con sus compas Porque usted sí los llama Que Chepe Que Jan Que Chris Que De hecho sí A mí me Cuando vimos el video de ADN Porque yo estaba en la casa de Emma Cuando lo vimos Y Emma me dijo Lo primero que me dijo Ese video fue grabado en Heredia En el barrio 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 Y después se me dijo Madre este es maestal Este es maestal Este es maestal Este es maestal Todos unos compas de Bayron Madre Qué buena nota Madre Pero Madre grabamos Unas escenas en Michosa En donde siempre estamos O sea siempre que yo estoy En Costa Rica Estamos en Michosa Las fiestas son en Michosa Las jugadas de play Son en Michosa Madre grabamos literalmente En donde siempre estamos Ahí las que están jugando play Ahí como una escena en los sillones Eso es en Michosa Madre Este después grabamos En las canchas de Manuel Que yo Madre Yo toda la vida Ir a jugar a esas canchas ¿Me entiendes? Jugar básquet O sea yo No soy jugador de básquet profesional Pero me encanta jugar básquet Madre Siempre iba con mis compitas ahí Y las otras tomas Son en el estudio De Dallas Que también Madre Súper orgulloso De todo lo que Mi productor Dallas Ha logrado Y el hermano También Teens Y para mí son familia Madre Entonces O sea yo Madre Yo cuando hice ADN Madre No la había terminado Me faltaban dos versos Y yo ya me Yo estaba tan emocionado Y como sonaba Madre Que yo hice un live Yo me acuerdo Estaba súper ebrio Madre Estaba así Tomando Madre Una vara de un desahogo Madre Así ya Y una vara así Yo estoy viviendo Yo aquí estoy viviendo Estoy haciendo música Estoy tomando mis tragos No sé qué Hice un live Madre Se la enseñé a la gente Madre La gente se volvió loca Madre Entonces yo como Uy Madre Qué buena nota Ya quité el live Hice un zoom con mis compas Y los madres Madre Que es ese balazo No sé qué No sé cuánto Entonces madre Terminé de hacer Los últimos dos versos Con los nombres De cada madre Que está en el grupo De mi whatsapp De compas Que es el último verso ¿Verdad? Que yo digo ahí Como En realidad es como Me sintiéndome súper orgulloso De lo que cada uno Está haciendo O sea Es como Chepe haciendo diseños Es que Chepe está haciendo diseños El negro en construcción El negro es un compa Mio de toda la vida Que vive aquí en Kansas Madre En Estados Unidos Y trabaja en Constru Entonces madre Como Cada quien haga lo suyo Madre Si no se le da Lo más Están trabajando Están luchando Están buscando una oportunidad Mientras usted esté trabajando Están haciendo las cosas bien Madre Sientas orgulloso Porque no todos Están trabajando Y están haciendo las cosas bien No todos están En paz con ustedes mismos Con su interior Y mucha gente Está buscando problemas Madre Y Costa Rica Cada vez se pone más peligroso Costa Rica Cada vez Hay más situaciones complicadas Y yo no quiero Usar mi plataforma Para transmitir eso A la gente Madre A mí me siguen muchos chamaquillos Entre 12 y 17 años ¿Me entienden? Que me escriben a diario Chamaquillos que viven En Dezampa Chamaquillos que viven En La Ojalita Chamaquillos que viven En Guararí Y uno trata De ese aire Madre Ese aire Que ellos vean De que si se puede Yo también vengo abajo Mi tata es de La Milpa Mi mamá es de Limón Madre Mi mamá salió a Batán Limón ¿Me entienden? Un pueblo que no es muy grande Ni hay muchas oportunidades Tampoco Y mi mamá vive en Los Ángeles Aquí en Estados Unidos ¿Me entienden? Trabaja Es asistente de enfermería Trabaja en un hospital Madre Todo es como que Brindándole Esa visión a la gente Madre Si hay oportunidades Tienen que darle Tienen que buscar un camino Madre Pero no No se metan No tienen que meterse Madre De hecho Ahí voy a hacer un paréntesis Súper rápido Le voy a mandar un saludo A mi primo Alan Este Madre Yo le dije Este madre Presenté a Airon Salas Creo que desde Dile Y yo le dije Madre Este madre Este madre Tiene esa canción Y desde entonces El madre se hizo súper fan Y el madre comparte la vara Súper fan Buenísima vida Saludos a Alan Madre Aparte de Young Promise O sea Aquí está Young Promise Hablando de Hablando de todo un poco Y cambiando un toque de tema Madre Eso Emma lo puso Madre En el guión Madre ¿Qué tal Madre la fiesta Ahí Madre Con los famosos? Madre ¿Qué te iré La verdad es que Solo me he pegado Una fiesta Con gente Así como De la industria Que fue el día De premio Lo nuestro El año pasado Si no me equivoco Madre Cuantitos de la pandemia Este madre Después de que me invitaron A ver los premios La primera vez que veo Los premios Y pues me invitaron Ahí como Ahí de verdad Espectador Y a ver cómo es toda la vuelta Que por cierto Es súper aburrido Madre Pero bueno Llegamos Después de los premios Madre En tele Se ve tuanis Pero es que Uno está en la arena En el estadio Y uno está Literalmente viendo El detrás de cámaras No Uno no está Conpectador Entonces uno está viendo Cómo se mueve Todo el equipo de producción Lo que es tuanis O sea es tuanis Ver cómo se mueven Los camarógrafos Y cambian a un artista Aquí para allá Y Pero más Se ve también como Por así decirlo Es como aburrido Porque uno se da cuenta Que no todo es Como uno lo ve En televisión ¿Entiendes? Entonces es como No sé Fue una experiencia Todas las veces Pero no es como que Me volvió loco Después de eso Había una fiesta En Leeds Madre Miami Un club súper súper famoso Aquí en Miami Súper súper chuso Madre Cantaba Jay Cortés Y madre Entonces nos fuimos para allá Había un VIP Que tenían reservado Madre En el VIP Que nosotros Que nosotros estábamos Estaban varios artistas De Universal Music Bueno yo estaba con Echo Que es argentino Un rapero argentino Y estaban Varios artistas De la disquera Que no estaban tan conocidos Tampoco en el momento En el VIP Que estaba atrás de nosotros Arriba Madre Estaba Arcángel Madre Estaba Mickey Wood Estaba un montón de artistas De Puerto Rico Estaba Raúl Alejandro Estaba Lunay Madre En el VIP diagonal A veces abajo Estaba Anuel Estaba con Kendo Capón Estaba con No me acuerdo si estaba Con Kendo Con otro Madre Bueno estaba con Varia gente Anuel Con su corillo también Pero madre El bar hacía Estallar de fama O sea Solo famosos En todo el bar Madre Y cantaba Solo Jay Cortez Madre Y Jay Cortez Invitó a Tarima Mike Towers Invitó a Tarima Lunay Invitó a Tarima Manuel Madre Entonces fue un chuzo Madre Para mi fue un chuzo Es interesante Si madre Es plan Porque uno los conoce Y uno se da cuenta Que son igual que Que son igual que uno ¿Me entiendes? O sea Que son humanos también Que son más Que son buena nota Que tienen sus Baras buenas Sus baras malas Como todos nosotros Todos tenemos Nuestros demonios Y nuestro lado oscuro ¿Me entiendes? Pero todos están ahí Luchándola Tratándose las cosas bien Y tratando de salir adelante A veces es complicado Como artista A ese nivel Porque usted lo está Haciendo con los ojos Del mundo en frente suyo Entonces todo lo que usted haga Va a haber una repercusión Pero No hay nada más La verdad es que es súper tránsito Aquí la fiesta es bonita Yo casi no me fiesto aquí Honestamente Porque paso mucho en el brete Pero cuando mis compitas Han venido Y así Si le hemos dado duro A mí me cuadra Yo sentí como Me estoy diciendo A mí me cuadra La fiesta La música Bailar Sí Conoce ¿Allá hay fiesta o qué? En Polonia Ahorita sí está complicado Por la pandemia Pero antes Pero le decía algo muy interesante Y yo creo que le decía en el audio Aquí les encanta el reggaetón Les encanta La bronca La bronca Es que Como están lejos Pienso yo Como están lejos Reciben como ya La pura cola del reggaetón Nos deciden como lo mínimo Entonces yo siento Porque les encanta Me dice Usted va a un bar acá Que se llama el Teatro Cubano Más van a venir Nos patrocinan el Teatro Cubano Más van a venir Más van a venir Ponen Tusa 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 versión pachata Tusa versión salsa Más Entonces van así Ta 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 Entonces más Como que aquí Como que los DJs Como que en eso Les hace falta ya Como actualizarse Como meterse más en la vara Con conocimiento Yo digo Si a usted le llega a estos más Vea más Este es tal Este es tal Más ponga tal Ponga tal a tal hora Porque se le explota el chante Más porque los chantes Ahorita se explotan Con Tusa Todas las versiones Los más es como Más vamos a escuchar Tusa Cuarenta veces Usted sale Tusa Y luego les pone Les pone Arcángel Y uff Más Los más van a quedar así Explotadísimo Sí Claro De hecho Voy a contar Una anécdota Súper rápida Del método Iba a decir Del que me ligué Pero no salió tan bien Pero que conseguí El número de una polaca Una vez que estaba yo En un barcillo Me estaban poniendo Como reggaetoncillo Yo creo que Emma No Emma no estaba esa vez Pero la verdad es que Emma es un abuelo Pero la verdad es que Estamos ahí Yo no sé qué Y estamos como que Medio bailando ¿Verdad? Y hay una muchacha Bailando reggaetón Una polaca Y empiezo yo a hablarle ¿Verdad? Yo no sé qué Yo no sé cuánto Y ella ¿Usted dónde es? Yo de Costa Rica Yo no sé qué Estamos en eso Pero ojo el toque ¿Verdad? Y usted qué Le gusta el reggaetón Y me dice A mí me gusta mucho el reggaetón Y me dice Es que usted no sabe El playlist del reggaetón Que yo tengo En serio Y yo no sé qué Y me dice Sí, si quiere Me da su número Y yo se lo mando Me apuntó el número Déjalo Mente mí Para que mente tiburón Mente tiburón No, eso Eso no fue lo peor Lo peor fue llegar Después a la casa A hacer el playlist Porque era mentira Yo no tenía El playlist Porque las canciones Que yo tengo Y yo solo le doy like Y las guardo En las canciones Que yo tengo Que me gustan Pero ahí tengo Nodal Tengo Reggaetón Tengo de todo Y después yo buscando Las canciones del reggaetón Y mandando Las otras canciones Que Emma me ha recomendado Yo poniendo A hacer ese playlist Y al día siguiente Hola, ¿cómo estás? Y no sé qué Ese es el playlist Y yo no sé qué Qué buena vibra ¿Y hoy por hoy No le hablo a la doña? O ya A veces hablamos A veces hablamos Sí, sí, sí Ahí cuando sale Cancel En nuevas Se las mando Y yo Vea esa pisilla nueva Que salió Y no sé qué Buena nota Qué risa Es que hay que tener Sus toques Hay que mandarse ¿Qué iba a decir? Bueno, quizás Como ya para Para ir aquí En el CRM Para no quitarle Mucho más rato Ya nos dijo Que EP Algún otro proyectillo Que nos quiera contar Alguna primicia Que se quiera mandar Algo así Que el nombre De la siguiente canción Algo loco Que quiera decir acá Esta hora sale Como en qué Cris Como en un mes Sale como en un mes Sí Porque tenemos Como otros más grabados Pero alguna primicia No sé si ya La canción Habrá salido aquí O estará saliendo Si ya habrá tirado el nombre Pero si lo quiere tirar Tírelo Si esta hora sale en un mes Esta hora va a estar Super reciente Creo que estaría Medianoche La siguiente canción Estaría o a punto de salir O ya habría salido Se llamaba Medianoche Más un reggaetón Ya algo diferente a ADN A mí me cuadra Siempre saltar de un lado A otro Como me puede escuchar Un día en un trap Ahí rapeando Y tirando barras Me puede escuchar El otro día En un romantiqueo Ahí pidiendo perdón O qué sé yo ¿Entienden? Madre Buenísimo Muchas gracias Por compartir con nosotros Señor Cris Si usted me deja O si usted lo permite Madre Y si ya cuadra Es entonces Ya Byron publicó El nombre de la siguiente canción Madre Creo que ese podría ser El nombre de este episodio Dale A medianoche Con Byron Salas Madre Me parece una buena idea Si ya salió el nombre Y no pues Madre De mi parte Byron Madre Muchísimas gracias Por el tiempo Madre Por la humildad Por la transparencia Siga dándole Madre Aquí seguimos compartiendo Su música en Polonia Se lo seguimos pasando a los madres Se los vamos a dar a los madres A los DJs Y yo madre Pongan este madre Y dejen de poner Fucking Tusa Que ya salió a paso de moda Por lo menos Póngame la bichota Madre Esa canción llega aquí Como en tres años Cuatro años Nosotros Habíamos una compilla de Grecia Nosotros le decíamos a la madre Madre Aquí en Grecia Que ya Ya existe McDonald's No nada Y en Grecia Y en Grecia Hay bares buenos Y en Grecia Y me ha hecho gracia Porque cuando se conoce gente de Grecia Se dice Madre Que no hay ni mierda Y dice Madre Que hay un bar Que se llama Tal Y usted ve que este Madre No sé Kendo DJ Kendo Madre Voy a hacer este bar en Grecia Yo como Hay un bar en Grecia Donde va Kendo No promete Madre A mi la gente de Grecia Y de todos esos lados de San Ramón Me cuadra un pichazo Me caen super bien Madre Saludos para toda la gente de Grecia Y para toda la gente de Costa Rica Madre Gracias al podcast Solitico Madre Les deseo lo mejor De todo corazón Muchas gracias A subir números Madre Aquí estamos para lo que necesiten Y las mejores vibras siempre De todo corazón Desde Miami hasta Polonia Los ticos afuera En el internacional Luchándola Buscando ese sueño Gracias Y nada Las mejores vibras Madre Muchas gracias De todo corazón Muchas gracias Muchas gracias Libro Chau